hola muchachos y hay dos elementos que me llama la atención del perú primero que está haciendo bien las cosas segundo lo que ha ganado en experiencia y en tecnología sima perú no es solamente un puerto yo lo conozco de youtube en perú conozco el puerto del callao y bueno era un puerto sin grandes proyecciones en su día un momento se mantenía algunos buques bueno era como algo muy pequeño pero pero hizo algo muy interesante pero hizo un cambio respecto al concepto de decir ok nosotros vamos a construir vamos a transformar esto en un nuevo desarrollo económico y militar y porque le digo militar porque de cierta forma tienen asesorado asesoramiento de parte de eeuu especialmente y la hay una ampliación también del callao esto se llama tener visión de futuro y también visión económica encima perú alcanza el 50 por ciento de la construcción del buque multipropósito paita felicidades a ellos pero ha pasado a ser uno de los países de la región incluso más que chile el concepto especialmente en estos tipos de buques chile está recién empezando un buque multipropósito ellos una delantera bastante interesante lleva de cierta forma ese país el paita con la identificación 65 de los 125 módulos que componen moderno navío de asalto anfibio con una capacidad de multi rol el proyecto de la construcción naval de alto bordo se lleva adelante con asesoría técnica de transferencia tecnológica de fabricantes subcoreanos ojo con eso da en su chip y wood will dick la otra la botadura del paita se prevé para mediados del presente año decir este año recordemos que perú no solamente construyó estos tipos de buques sino que también ha sido parte de la construcción de fragatas por lo tanto pero no lleva un salto bastante interesante especialmente en este concepto ellos visualmente e inteligentemente también dijeron en vez de andar comprando buque multipropósito más caros más viejos y también por una necesidad geográfica ok comenzaron a construir estos tipos de buques hoy día admirado incluso por brasil en brasil le hay por unas conversaciones de la posibilidad de transferirle unos submarinos a cambio de que le construyan un buque multipropósito eso es reconocer la capacidad que tiene cima perú en el callao el año 2022 el buque tiene una el hora de 122 metros la manga 22 metros un calado de 4,9 metros velocidad económica 3 3 13 5 nudos velocidad crucero 15 5 nudos de velocidad puede tiene una autonomía de 14 mil millas puede transportar 457 tropas o soldados tripulantes y marinos desplazamiento estándar 7300 toneladas médicas métricas desplazamiento en plena carga 11 mil 394 toneladas métricas integrada una cubierta inundable rampa posterior que se despliega sobre la superficie marina para permitir el ingreso o egreso de vehículos anfibios botes lanchas de desembarco entre otros además tiene una cubierta para vehículos blindados puede soportar unidades hasta 40 toneladas métricas es decir vehículo un tanque mediano peso puede embarcar tres helicópteros tipo sea king una de las cubiertas de vuelo 2 en el hangar integra cañones un cañón de 40 para 70 milímetros en la prueba dos cañones de 30 milímetros 4 ametralladoras 12.7 entre las capacidades no militares se destaca el buque hospital con sala de operaciones unidad de cuidado intensivo bus y rayo x entre otras capacidades incluso puede llevar 45 pacientes y una farmacia ese es el buque de cierta forma conceptualmente que está construyendo el paita ya no es el primer buque y esto lo hace demasiado interesante demasiado interesante e incluso tuvo en la revista naval en chile presentándolo perú pero ha tenido un desarrollo interesante tecnológicamente en esto ya creo que hay que valorar esas cosas hay que decir ok en américa latina tenemos muy buenas cosas entre esa está esto como por ejemplo amar tiene buenas cosas no haciendo rompehielos buques también así es un eje bastante importante incluso a nivel internacional lo mismo pasa con brasil brasil el proyecto de submarino el proyecto de las fragatas tamanderes o sea méxico incluso con las también el proyecto que de buque de alta mar o sea en américa latina se construyen buenas cosas en américa latina salen ideas muy potentes y no depender tanto de tecnología externa abarata mucho las costos del precio y se da demasiado empleo el tema militar recuerdo en eeuu cuando se cerraron ciertas fases militares de eeuu por recorte que se hizo entre ella estaba san diego y tuvieron la verdad las cosas hubieron reclamos protestas porque se quitaba mucho empleo youtube te miran bueno si yo no trabajo no tengo opción pero si hay ingenieros técnicos expertos en computación software hardware todo lo que significa la industria pequeña de especializada en ciertas tecnologías pasan a ser fundamentales en el desarrollo de estas capacidades la visualización de un concepto va más allá de lo que se la normalmente desgraciadamente la gente piensa que esto es gasto pero jamás piensa que esto da trabajo sabe lo que significó voy a poner un ejemplo está si tú sabes lo que significó no construir el segundo dique en talcahuano significó 500 personas que no trabajaran ahí eso significó sabe cuánto trabajo está dando perú y con la ampliación del callao más de dos mil personas están el trabajando en la ampliación del callao eso significa trabajo desarrollo y también tecnología mirar a perú de este concepto interesante a pesar de lo que está pasando hoy día con castillo independientemente de eso creo que perú está haciendo un trabajo bastante ejemplar se admira se respeta y por qué no decirlo también se reconoce lo bueno puede tener falencia por ejemplo en los tanques puede tener falencia a lo mejor en materiales de combate como es aviones de combate con los mil 29 mirar que no ha hecho un desarrollo ahí tiene también un problema con los repuestos y actualizaciones de o verlo de los helicópteros por un tema de guerra con ucrania las ciertas censura económica que se ha producido no es culpa de perú ya eso es culpa externa pero lo que está haciendo el callao es algo increíble y lo hay hay que admirarlo hay que admirarlo hay que decirlo esto se construye bien se están haciendo bien las cosas estamos hablando de un buque multipropósito una vez salí salió un artículo extenso del portal sputnik y cuestionaba decía estos parecen barcos pequeños por la capacidad de la elora eran barcos bastante pequeños los cuestionaron pero es nuestra realidad en américa latina no somos china no somos rusia no somos estados unidos no somos japón que construyen feroces buques por ejemplo china construye los buques como pan caliente como nosotros decimos se hace el pan y se saca y sale al tío a trabajar el buque nosotros no somos eso y por eso el cipre que es uno de los portales de tema de defensa a nivel global que da datos militares dice que china son los peores materiales respecto a nivel global construyen mucho pero no necesariamente son buenos así que felicidades a los amigos del perú